Violencia física, hipersexualización, tocamientos, violencia sexual, acoso callejero, invisibilización, violencia económica, ninguneos, actitud paternalista, violencia psicológica. Todas son violencias. Las violencias machistas son una grave vulneración de los derechos humanos. Todas las mujeres del planeta sufren violencia por el hecho de serlo. Las violencias machistas se dan de múltiples formas y a lo largo de todas nuestras vidas. Por eso es nuestra obligación visibilizarlas para poder combatirlas. ¡Suscríbete al canal!